Tal vez tenga que volverte a ver para ser aquel que se pase al tiempo sin ver Que esconde alguna que otra mentira y que la vida provoca problemas que ni te imaginas Ya sé el por qué fingía su buena fe por la pena que le daba al verme caer Y aún así supe que prefería el mutilarme y con ella morir solo en agonía Juré que te olvidabas niña porque lo nuestro no era bueno como todas esas líneas Yo te escribía y hablábamos hasta de madrugada con tonterías que ninguno la entendería Igual y ahora tú viajando y yo atrapado aquí sigo escribiéndote aunque ya no quede nada en mí Recordando cada gesto que te vi esperando que me hable pero todo eso se finit Me he pasado por tu puerta esperando sentaído enfrente y tú de vuelta Saliste sonriente pero no me di cuenta de que ya no era lo mismo que te quiera cerca Ya no sé si lo que he perdido por mi culpa no sé Ha pasado el tiempo y ahora dime qué ves Si muero por tu veneno pero te soy sincero y vivo para contarlo otra vez No somos tan distintos un verano separado por lo mismo Se me pasa si te lo cuento en ritmo pero me matas y me dices muy buena ley Tenga que volverte a ver para ser aquel que se pase el tiempo sin ver Que esconde alguna que otra mentira y que la vida provoca problemas que ni te imaginas Ya sé porque fingía su buena fe por la pena que le daba al verme caer Y aún así supe que prefería el mutilarme con ella a morir solo en agonía El tiempo se me para cuando me separa de ti y me dispara el miedo por dejar de sentir Empiezas a madurar cuando duele despedir que la trampa de este juego es no dejarse abatir Ella era mi Harley Quinn, yo preso de su carmín Maldigo el día que disparo me a aquel Arle King Desde entonces su limón alimenta el tefaquil Que si lo nuestro toco fondo aprenderé a poner fin Ya me tengo a mí de nuevo, olvidé todos los regalos Lágrimas del pecho emanan como cumbre escarpada Como quiere que me quiera si tengo el alma empapada De noches y de estrellas, de gritos por la mañana De sonrisas traicioneras que apuñalan por la espalda De sueños inventados que terminan cuando estaba Las puertas del infierno en el centro de mi mandala El diablo viste de seda, ya nunca vistió de prada Grudo, con talla y paco Córdoba, Almería Esto no va pa'l mapa Va pa' tu cora Que lo es, tal vez Y tal vez Tenga que volverte a ver para ser Aquel que se pasa el tiempo sin ver Que esconde alguna que otra mentira Que la vida provoca problemas que ni te imaginas Ya sé El por qué fingía su buena fe Por la pena que le daba el verme caer Y aún así supe que prefería El mutilarme con ella Morir solo en agonía Y tal vez Tenga que volverte a ver para ser Aquel que se pasa el tiempo sin ver Que esconde alguna que otra mentira Y que la vida provoca problemas que ni te imaginas Ya sé El por qué fingía su buena fe Por la pena que le daba el verme caer Y aún así supe que prefería El mutilarme con ella Morir solo en agonía Morir solo en agonía Morir solo en agonía Morir solo en agonía